¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, pues estoy encantado de hacer este vídeo porque después de haberle arreado unos cuantos palos a Hazard durante la semana, pues por fin lo vemos exactamente donde queríamos, en el gimnasio y trabajando duro. El Real Madrid ha publicado este vídeo que estáis viendo ya del jugador belga machacándose en el gimnasio y además, si sois un poco, bueno, pues detallistas os daréis cuenta que el tipo de ejercicios que está haciendo, que son básicamente de musculación, está trabajando el press de hombros con una barra, una mano, está trabajando también flexiones, está trabajando con una pesa. Bueno, yo entiendo que son ejercicios que están orientados a desarrollar y potenciar la explosividad, la potencia, la reacción, supongo que para mejorar la velocidad. Lógicamente todo esto ayuda, evidentemente es bueno para Hazard, pero en mi opinión creo que el mayor reto lo sigue teniendo en la cocina, con la dieta, porque lógicamente es lo que le va a marcar la diferencia, llevar una dieta sana, llevar una dieta acorde a un deportista de élite es la clave, es decir, tú no puedes utilizar el cardio para simplemente perder peso, porque si luego te pones hasta arriba de bollos, pues te da absolutamente igual lo que hagas, más allá de que hagas ejercicio o no, y te pueda servir de algo, pero evidentemente no va a contribuir a tu rendimiento, más un jugador que tiene el tobillo dañado, si le cargas de peso, evidentemente esa articulación va a sufrir muchísimo y lógicamente no le va a permitir rendir al 100%. Lógicamente, sin embargo, es un paso adelante, lógicamente si Zidane lo ha mandado al gimnasio es porque sabe que el jugador está fuera de forma completamente, que no es capaz de aguantar un entrenamiento normal con el resto de sus compañeros y eso es algo de lo que tiene que ser consciente el belga, de que es un jugador de élite, de que cobra millones, de que ha sido el fichaje más caro del Real Madrid y por tanto tiene que devengar al menos lo que ha puesto el Real Madrid por él. Y el hecho de que esté en el gimnasio es un buen paso, evidentemente, pero yo soy un pelín escéptico con estas cosas, me gusta verle en el gimnasio obviamente, pero también me gustaría verle con menos peso porque al final yo no necesito que esté posteando cosas en Instagram para demostrarme lo que trabaja, sino que eso al final se ve en el propio físico, en el propio cuerpo, es decir, Vinicius podría no poner nunca un vídeo de él y sin embargo, solo por ver el físico ya sé perfectamente que entrena duro y come bien, o Sergio Ramos exactamente igual, con lo cual yo creo que en este sentido, Hazard está muy bien que esté en el gimnasio, pero en mi opinión creo que tiene que ir un paso más allá y exigirse un poquito más a él mismo y bueno, pues machacarse un poco con el tema de la dieta, que es donde yo creo que lo hace peor y trabajar también, por supuesto, los ejercicios de resistencia, porque a día de hoy ya sabéis que en el fútbol tienes que ser bueno con y sin valor y más después de ver cómo están los auténticos pura sangre de los mejores equipos de Europa, por ejemplo el Bayern de Múnich, si veis por ejemplo a Thomas Müller, si veis por ejemplo a Lewandowski, si veis a León Goretzka, si veis a Alfonso Davies, son tipos que tienen físicos absolutamente increíbles y que tienen una forma absolutamente espectacular y que trabajan los partidos con muchísima intensidad y para ejercer esa intensidad necesitas un buen físico. Así que bueno, buen primer paso de Hazard, pero en cualquier caso no es suficiente y hay que pedirle un poquito más. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queréis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.